Música 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 Hola padre Pero yo si tenía mucho rato No te veía Ay estaba perdida ahí Por un tiempito donde mami Tú sabes que cuando uno va donde mami No quiere soltar a uno Así me dijo Karen Y yo Loco como que tú llegaras muchacho Mira beate un bulto caigo aquí Esto es ropa porque cuando uno va donde mami No tienes que asegurar Bueno lo bueno es que viniste Y dígame a ver como va todo Y Karen hableme de ella Ay 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 Por eso era que yo quería que tú vinieras Porque estábamos en una lucha constante Ahí entre Entre los amigos de ella Los muchachos estos Los jóvenes A eso le ha hecho de todo Ay si en esos días que tú no has estado Mira A ellos Se le ha mostrado Montada Transformada en otra gente Eh A mí mismo Me agarraba ella por el cuello Ay Dios Yo tuve que Hacer unas oraciones ahí fuertes Para yo poderme escapar Entonces los muchachos le ayudaron con ella y todo Si Ella salía a la calle Se ponía a deambular por ahí Y yo mire muchachos Búsquenlo Porque a falta tuya La parte más cercana Son sus amigos Esos muchachos Han pasado cosas con Karen Pero Gracias a Dios que tú viniste Porque Hay que hacer algo con ella Pero y dígame padre Que Que es lo que usted va a hacer con esa muchacha Dígame Yo quería que tú llegara Porque a ella Hay que asosizarla Hay que Tomar medidas rápidas Pero yo no podía tomar esa decisión Sin que tú que eres su hermana Esté presente Y tienes que estar presente Porque yo le dije a los muchachos Bueno mis hijos Si no viene Karina Van a tener ustedes que acompañar Padre No querían Pero Cuando Cuando estemos ahí Tú tienes que hablar con ella Primero En su persona No cuando ella no esté Tranquil Formada no En su persona Normal Sí Porque tú tienes que Decirle a ella Lo que le vamos a hacer Para que Su subconsciente Esté al tanto de lo que va a hacer Porque ese día Es una lucha que va a librar ella La parte negativa Esa que se le arrima Va a estar por no soltarla Y la parte positiva de ella Lo que es ella Va a estar por soltar eso Entonces ese es un pleito interno Que ella va a tener Este pues no irse Y ella porque se vaya Y yo voy a estar ahí Para mediar entre Entre esa situación Y que Dios me ampare Porque Es peligroso ese demonio Que tiene esa muchacha Es peligroso Mira yo 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 para serte franco Le he cogido miedo Le he cogido miedo Y yo Yo voy Yo voy porque Se trata que yo soy sacerdote Y tengo que ir Pero en lo más profundo de mi Yo le temo Si Ay si Y si ella se me niega padre No La parte Humana de ella No va a negarse Porque ella Su instinto Por dentro Quiere abandonar Esa situación Esa situación Lo que pasa Es que Por eso te digo Tienes que En un rato Que tu la veas Calmada Tranquila Tu platicarle eso Para que ella Diga que si Que coincide ella Me va a ayudar Con la otra parte Pero si Si su subconsciente Esta Bloqueado Y la otra parte Atacando Entonces es poco Lo que podemos hacer Si Tu tienes que Hacerme ese favor Mira Todo lo que ha pasado Y yo tranquilo Porque es que Necesitaba tu presencia Para eso Pues Está bien Entonces yo Voy a hablar con ella A ver Que ella me dice Eh Déjame llegar a la casa Tu sabes Que tengo varios días Fuera Si A ver Como ella está Y eso Bueno Ojalá que te reciba bien Y que Tu la encuentres En un momento Tranquila Convéncela Dile que eso Es lo que más le conviene Para que deje de De hacer cosas Que después Dice que no hizo Tu le explicas Bien Que tu Con la ayuda mía Y Dios Primero Vamos a retirar Esa parte negativa Esa influencia Malina Oíste Está bien yo Házme ese trabajo Házme ese favor Bien A ver Si Dios nos ayuda No Está bien yo Le voy a avisar Cualquier cosa Pues cuídate Me alegro que haya venido Que caramba Porque Ya Ya esta situación Se me estaba Se saliendo de la mano La esperanza Mira es que esa muchacha Me ayude Si no me ayudo ahí Yo creo que hasta Ni sé lo que va a pasar conmigo Dios me ampare Que se saliendo de la mano Que se saliendo de la mano Que se saliendo de la mano No No ¿Qué? ¿Karena? ¿Karena? Hola, moneda. Mi amor. Siéntate. ¿Pero y tú? ¿Pero tú te vas perdida? Tú sabes que cuando mami agarra a uno... No quiere soltar. Sí, oye. No, pero mami, tú sabes que cuando mami agarra a uno, ella dice que se quede cuando uno va un día allá, uno no se puede ir al otro día. Pero tú no. Tú me abandonaste aquí en la casa, tú me has dejado sola a mí aquí. Tú sabes que la otra vez que yo fui, fui hasta sin ropa y quería que yo me quedara allá y tuve que quedarme. Y esta vez me llevo una ropita ahí, tú sabes, porque... Mira, ve, yo duele pa' de ella fuera de la casa. Por eso fue que hoy encontré regalazos, y yo voy a ir, vea, porque Karina el otro está rojo aquí. ¿Qué va a hacer, Karina? ¿Será que ella va a regalar un poco? No. Oye, me quedé hablando de esto. Mami me estaba hablando de ti. ¿Qué te vas diciendo, mami? Tú sabes que tú no vas a visitarla ni nada. Ay, que yo me siento como tan cansada, pero yo voy a ir. Yo voy a ir a visitar a ella. De verdad, sin falta. Ya me estaba preguntando por ti, Iván. No sé cuándo, pero yo voy a ir un día de esto. Sí, me estaba diciendo que tú no vas a visitarla ni nada, que siempre nada más soy yo. Y yo le digo que tú siempre estás haciendo algo aquí en la casa, tú sabes. Sí. Porque no... No, en verdad yo voy a ir a visitar a ella, porque ellos dicen que cuando uno tiene a los padres vivos ahí, uno no lo... como que no lo aprovecha. Y cuando se muere, dice que uno está llorando. No, sí, eso sí es verdad. Pero yo voy a ir para que no me pase así. Tienes que ir aunque sea durar un día ya o dos, tú sabes. Sí. Porque tú en verdad la tienes botada ella. No, y yo que no quiero que van a venir a las vacas, porque mi mamá no comienza con esa bocona. Ay, Dios mío. Yo prefiero ir yo a ella que ella que venga aquí. Sí. Y tú sabes que ella no puede enterarse de lo que pasó. ¿Cómo así? Y... Oye... ¿Y tú cómo estás? Dime. Bien. Yo estoy bien todo. ¿Qué? Estaba arreglando el cortaguña, pero... No sé, que no tengo un corta, porque tengo el cortaguña. Y quiero que estamos como un soco de ahí. Y... ¿Tú estás segura de que todo está bien aquí? Sí. Entonces, Karina, tú déjate que yo fuera sola al cementerio. Dije que me iba a acompañar y no me acompañaste. Pero está bien, yo estoy de la rutina bajadita. Oye... Y yo preguntándome, Dios mío, pero ¿y qué hermana que yo tengo? Dije que me iba a acompañar y me dejó de ir sola. Tú sabes que yo te dije a ti que esperara que bajara el sol. Bajo el sol y tú no llegabas en el sol. Yo estaba hablando con el padre allí. Y cuando vengo, Juan, entonces no te encuentro aquí. Y... Ah, pues se fue ella y... Durante mucho rato hablando con el padre. Porque ese sol bajó y yo, espérate, y espérate, y me fui. Y mira, que gracias a que yo llevé eso, aunque fue sin ti que yo fui, las cosas se han puesto bien aquí, se han arreglado. Porque yo aquí no siento nada. Y que nunca he sentido nada. Un día que yo vi como... Como un reflejo ahí. O sentí algo, pero ya todo está bien. Después que yo llevé eso, yo creo que no me he puesto nada. Ok. ¿Y tú estás segura de que todo está bien aquí? Sí, pero ¿tú no lo ves? ¿O tú también no le estás pasando algo? No, no, no. ¿Tú no me ves que yo estoy bien? Déjame ir a llevar este busto a la habitación, que tengo que hablar algo seriamente contigo. ¿Pero tú llevas ese busto ahorita? Dime ahora. No, 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 espérate. Yo te estoy diciendo que te espero después de la desesperación. Tú no puedes esperarte. ¿Y tú no puedes decirme lo ahora? No, yo te lo digo ahora. ¿Pero y cuál es la necesidad? Pero tranquila, déjame llevar esto a la habitación. Pero déjalo ahí porque ¿cuál es la necesidad? No, no, no. Muchacha, yo te lo digo ahora. Tú te tranquila. Tú. Una mujer que está cansada que viene caminando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué será lo que Karina me quiere decir a mí? Hola, Tomás. Dime, abuelo Karina. ¿Y tú? Tranquilo. Oye, de que salida tú no me has visto arrabbando ni por ahí. A Raúl y a Antoni yo tengo muchos que no los veo y casualmente nosotros estábamos la otra semana en tu casa ya, fuimos a visitar a tu hermana. ¿En mi casa y haciendo qué? Tú sabes cómo está tu hermana y nosotros fuimos a visitarla. Y dime, ¿vieron algo raro o qué usted? Algo raro yo no vi, pero los muchachos tenían hasta miedo de entrar y que hasta se devolvieron de la puerta. Ah, ok. ¿Y qué es lo que está pasando en tu casa? No, en mi casa no está pasando nada. Que yo sepa no está pasando nada. Y óyeme, ¿dónde yo puedo encontrarle a los muchachos? Bueno, tú sabes que a los muchachos les gusta parar haciendo esquinas en todos los lados. Nada más salir a buscar. Pero cuenta conmigo, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 está bien. Yo necesito ver a los muchachos. Ya tú sabes, te me cuides. Sí. Está bien. Estamos aquí. Ok. Raúl, mira. ¿Y esa no es Elisa? Sí. ¿Y qué pasa? Mira, mira y con un pana. Oiga. Eso no es el novio de ella, es el que es el novio de ella, es el que es el novio de ella. Esa mujer se viene interiario y casi. ¿Y ella viene para acá atrás de ella? ¿Y atrás de quién va a venir? ¿Para acá atrás de ella? ¿Tú no sabes que una mujer cuando te enamoras es igual que un hombre, que se va a donde quiera? Ese delivery me tiene a mi alto, viejo. Ese delivery me tiene a mi alto con esa puta. Ese es para lo que hay que tumbar y lo loco ya, porque es que pasa siempre por aquí y por aquí cruzan niños, loco. No, pero Elisa está pasada así. Atrás de ese muchacho tan lejos. Yo te dije a ti la verdad, cuando una mujer se enamora de donde quiera hermanito. Mira, 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 ahí viene Karina. Ah, pues ella viene para acá. Sí. Por fin apareció una mujer. Pero muchachones. Karina. Y dígame. No, dígame usted, porque usted es la que estaba hoy día. No, estaba para donde mami. Era despejando un poco la mente. Tú sabes que ella cuando uno va para allá, ella no suelta a uno. Yo lo estaba buscando a ustedes, me topé con Tomás. Allí me dijo, y que búscalo, que tú sabes que ellos paran haciendo aquí. No, Tomás anda en su mundo con su gorra para atrás. Como los bolineses. Y dime, ¿para qué tú lo buscas hoy? No, tú sabes, para averiguar de Karen, porque dime. Cuéntame qué ha pasado con mi hermanita. A averiguar de Karen. Si tú supieras lo que nosotros pasamos con Karen. Raúl la encontró a ella en la calle, toda sucia, como una loca. Y eso no es lo lindo. Lo lindo es que tuvimos que llevar para la casa. ¿Verdad? Y después que la llevamos allá, la tiramos en el suelo. Que estaban hablando, que miramos. Ya no estaba ahí. Ay Dios mío, no me digas eso, muchachos. Pero escúchame. Entonces, Raúl me dijo, quedate aquí en la casa, para yo buscar a mi padre. Y yo me quedé. Tú supiste, ¿verdad? Me ajoicó. Ay Dios mío. Que andaba yo era con un dolor en el cuello. Que no podía ni acordarme. Mírame, mírame. Yo tuve. Mira esta Raúl. Y para el cuello, hermano. Me soñé con ella. Dije que ella me estaba chupando. Y me levanté con pila y molestona. Ay Dios mío, pasó una tragedia. Pues yo estuve hablando con el padre. Y... Él me dijo que hay que andar rápido a eso. Que era a mí que me estaban esperando. Claro. Hay que andar rápido a eso. Porque es que en verdad... Y Dios mío, ustedes tienen que estar ahí. Bueno, ya tú llegaste ya. Ellos estaban esperando. Sí, ya tú estás ahí. El padre tenía que hacerle algo a ella. Y él me dijo que tenía que... El padre nos dijo a nosotros que tenía que estar un familiar y un amigo. Nosotros dijimos que... Ustedes son sus amigos, ustedes tienen que estar ahí. Y con ella... Karina. Sí. Yo estoy tan... Tanido que te dije Karen. Pero mira... Escuchame. Ya nosotros hemos colaborado demasiado. Y nos han pasado demasiadas cosas. Lo que a nosotros nos ha pasado con... Con Karen. Es para nosotros niñas esa casa. Y nosotros seguimos yendo como quieran. Es que... Esa es la puerta. Porque ustedes son amigos de ella. Tienen que... Miren. Sí. La puerta. Oye. Vine a decir esto rápido a ustedes. Porque salen con días de ella de la casa. ¿Cómo así? Sí. Pues yo estaba en la casa. Salen con días para que ella no se diera cuenta. Porque tengo que hablar con ella. Tengo que decirle una cosa personal. No. Ustedes... Yo lo voy a buscar a ustedes cuando el padre esté colaborando con ellos. A Raúl. ¿Y por qué tú dices? ¿Y por qué tú dices que el padre no lo necesita nosotros? Ustedes tienen que estar ahí. Es que ustedes son sus amigos. Tú dijiste. Cuando el padre vaya allá a la casa. Que vayas y lo vayas a hacer. Entonces tú no buscas. Y tú vas. ¿Y por qué tú crees que no estamos para acá? Para acá. Estiramos siendo de esquina que no estamos allá. Pero vámonos para allá. Para la casa. Yo estoy ahí. Cuando yo estoy ahí. Ella no hace de la de ella. No. Vete, vete. Hablamos ahorita. Si hay que irnos nosotros lo pensamos. Nosotros bajamos. Pero no nos hable de eso. Bueno. Pues está bien. Esos son dos amigos ahí están. Viene a ver si hay ruido. Y oye. ¿Y tú vas a estar ahí? En el exorcismo. Claro. Que yo tengo que estar ahí. Pues coge el número mío. Que hay cosas. Que me llame. Todo lo que está en él siempre con un relajo y una baile. ¿Relajo? Lo que pasa es que son cosas serias. Y ya nosotros hemos visto resultados. Porque ya no lo pasamos. Está quieta. Tara. Karina. 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 Y si, yo encontré a los muchachos, pero oye, si tu quieres que te deje de pasar lo que te está pasando con Karen, estate tranquilo y no venga para acá. Pero solamente fue a hablar algo con ella. Porque tu sabes que ella para sola y cuando ella está sola es que le dan su vaina. Entonces hazme el favor, retírate que yo voy a hablar algo personal con ella. Está bien, está bien. A lo mejor. Eso es que le pasan la vaina y después están diciendo que la hermana mía está esto, que la hermana mía está lo otro. Y entonces, Karina, te fuiste para allá, dejaste tres horas y de que me iba a decir algo y viene, te sienta ahí y no me dice nada. ¿Por qué? Porque dime. Karina, yo sé que yo tengo que decirte algo, pero... Dímelo porque te fuiste para allá y dije que me lo iba a decir durante tres horas. Yo estaba en una llamada. Y yo llamaba. Por eso fue... Por eso fue... Yo te escuché cuando tú me llamaste. Por eso fue que yo no te respondí. Yo quiero decirte, pero... Yo no sé ni cómo empezar ni cómo decírtelo. Porque... Yo no quiero que tú te me niñes. No quiero que tú me digas que no después. No sé. No sé. Pero cómo... Cómo yo te voy a dar una respuesta si... Si yo no sé de qué es que tú me vas a hablar. Porque dime. Porque eso es lo que yo estoy esperando. Yo... Estuve hablando con el padre. Ajá. Entonces... Hay que hacerte algo que es por tu bien. ¿A mí? Sí. ¿Qué? Haceme a qué. ¿Por qué bien? A ti hay que hacerte un exorcismo. ¿Un qué? Así mismo como tú lo oyes. ¿Y qué es eso? Eso es... Cuando a una persona le... Impulsa un demonio. ¿Ustedes quieren inventar conmigo? No, mi amor. No, no. Conmigo nadie va a inventar. ¿Qué demonio es demonio? Yo tengo demonio. Tú no me ves bien a mí. Claro. Tú vas a decir que tú no tienes demonio. Porque cuando tú estás montada, que tú tienes tu vaina y después... Se te va, tú dices que tú no sabes nada. No, no. Tú no vas a decir que... Tú, claro. Tú vas a decir que no. Porque lo que batallamos contigo somos nosotros. Tú ve a los amigos tuyos ni quieren venir a visitarte ni nada. Porque tú siempre o... O cuando no es que quiere dedicar a uno que quiere hacerle algo al otro. Entonces... Ve, por eso era que yo no te lo quería decir. Por eso, mi amor. Porque yo sabía que te iba a decir que no. Es que no. Es que no. Ustedes no van a jugar conmigo. No van a experimentar nada conmigo. Es que nadie... Experimente con otra gente conmigo. Nadie va a jugar contigo. 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 Cuando yo me he sentido rara. Yo nunca me he sentido rara ni con la montaña. Sí, está bien, Karen. Uno quiere ayudarte a ti, pero tú no dejas ayudarte. No, no, no. Si era eso que tú me ibas a decir, tú tenías que decirlo desde un principio. Porque mira, yo no voy a dejar que ustedes ven conmigo. Conmigo. Ustedes conmigo no. Ustedes están locos. Está bien. Está bien. Es abuelito. Porque si tú me ibas a darme de eso. A mí yo no sé. No, yo me voy a borrar toda mi habitación. De placer. Que practique eso con otra gente. Que conmigo nadie va a inventar. Está bien. Quédate ahí con tu demonio. Ahorita me mata a mí también y yo no sabe nada. Cuéntame en barca. Cuéntame eso conmigo, muchacha. Sí. Está bien. Está bien. Yo sabía que ella se me iba a negar. Pero nada. Que se quede con su demonio ahí. Está bien. No es ella la que sabe como quiera. Y no, no es ella. Oye, Evfta, tú sabes que lo que el padre va a hacer es por tu bien. entonces tú no tienes por qué decir que no, entonces mira, ponte en mi lugar y yo me pongo en el tubo. Si había sido yo el que había tenido eso y tú me dices que hay que hacerme eso, tú sabes que yo había aceptado porque yo lo que quiero es que no te pase nada a ti ni tampoco a mí. Karen. ¿Y ese ojo rojo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!